...por movimientos anormales denominados coreicos, trastornos emocionales y deterioro progresivo del intelecto hacia la demencia. En este documental, describimos las características clínicas de dos grupos familiares afectados por la enfermedad en los municipios de Villa de Casas y Tula, en el estado de Tamaulipas. Las acciones de seguimiento y atención médica a los 30 y los 50 años de edad Para este tiempo, la mayoría ha procreado descendencia. Este padecimiento es reconocido con la aparición de movimientos involuntarios abruptos, sin propósito, que fluyen de una parte del cuerpo a otra. Torpeza en los movimientos, así como gestos en la cara, encogimiento de hombros y sacudidas de brazos y piernas. El caminat adquiere la apariencia de estar bailando y las manos semejan a las de un ordeñador. Estos movimientos aumentan cuando el paciente está nervioso para pasar los alimentos y el habla se vuelve difícil de entender. Los trastornos mentales asumen diferentes formas antes que la demencia sea aparente. El enfermo se molesta por cosas mínimas, volviéndose suspicaz, excéntrico, muy religioso o con un pobre autocontrol, reflejado en brotes de conducta violenta y alcoholismo. El estado de ánimo varía considerablemente, alternando periodos de franca depresión con euforia inmotivada. Gradualmente, la memoria y la atención comienzan a deteriorarse, provocando incapacidad para tomar decisiones y realizar las actividades domésticas. En ese estado terminal, el lenguaje y la deglución se realizan con extrema dificultad, necesitando ayuda permanente. Un estado mental demenciado o psicótico complica aún más la vida de estos individuos y los movimientos coreicos son reemplazados por un estado de rigidez generalizada. La muerte ocurre principalmente por complicaciones respiratorias asociadas a la dificultad de deglutir los alimentos. La duración promedio de la enfermedad es de 10 a 15 años. Existe una variedad de Corea de Huntington, denominada rígida, la cual se presenta en la infancia y en la adolescencia. La enfermedad de Huntington tiene una distribución mundial alrededor de 5 casos. Para explicar la naturaleza de la enfermedad, se realizó con los siguientes lineamientos clínicos internacionales. Evaluación de los conocimientos de la enfermedad de la persona afectada y continuar en consecuencia la explicación de los síntomas y signos producidos por la enfermedad. Curso clínico, la naturaleza hereditaria de la enfermedad, cambios patológicos en el cerebro y la tardía aparición de la enfermedad. Implicaciones psicológicas, legales y éticas de diagnosticar una enfermedad para la cual no existe cura abren una avenida para un amplio debate por venir. Las personas que aceptan someterse a la prueba reciben innumerables sesiones de consejo genético para conocer las motivaciones reales de su decisión y sus posibles reacciones ante un resultado. No existe forma alguna de alterar el curso fatal de la enfermedad. La única medida preventiva es el deseo voluntario de las personas afectadas de evitar procrear hijos. Los intentos de corregir el GABA han resultado infructuosos, pero el control sintomático de los movimientos coreicos se ha obtenido con el uso de neurolépticos como el aloperidol y la perfenacina que actúan como bloqueadores del receptor dopaminérgico. La devastación psicosocial resultante de esta enfermedad es inconmensurable. Tanto los individuos en riesgo como las parejas de los pacientes experimentan su propia agonía enfrentándose a la enfermedad y a la incertidumbre del futuro para sus hijos. Estas cargas de sufrimiento inevitables agravadas por los retardos en el diagnóstico, así como la falta de información en relación a las características clínicas y hereditarias de la enfermedad, aumentan la natural tendencia de la colectividad a mantener en aislamiento y abandono al paciente. Las reacciones emocionales de los familiares varían grandemente y requieren de apoyo y de un periodo de ajuste para enfrentar esta realidad. Pero lo más importante para quienes padecen la Corea de Huntington es contar con el apoyo de sus seres queridos y saber que no serán abandonados a su suerte. En cuanto a los hijos de los coreicos, deben saber que para la prevención de la enfermedad lo único posible es evitar la descendencia mientras los científicos encuentran la cura a esta terrible enfermedad. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!